Música Sale unos días, este, nos levantamos hace ratito, pero de la cama apenas ahorita, hace un ratito, estamos desayunando unos pancakes con nueces Forrados de nueces, un cafecito, un lechito forrado de nueces Y ahí está Lio, que está comiendo sus, también su pancake con lechera Diles hi Lio, diles hello everybody Trae mi cadena, él se siente bling bling, sin su cadena no está bien Bueno, ahí está, ahí estamos a ver qué hacemos al ratito Lo que sí que vamos a hacer es limpiar el carro No, este, checar el aceite, el agua, porque anda medio malilla Y ahí de ahí vamos a ver, este, porque donde quiera, o repito, donde quiera que estamos yendo a preguntar O que está yendo a preguntar, no baja de 200 y algo O sea, que en nuestro día familiar lo vas a dedicar al carro Porque en juevesito no te pones a arreglar el carro Voy a ver qué rollo, sale más Lio se quiere bañar Está diciendo, va, va, miren, se quiere quitar la camisa Miren, se quiere meter a bañar Hola amigas, buenos días, buenas tardes más bien Este, nos levantamos a las 10 y media, ya desayunamos Y este, voy a atender la cama y eso Y me voy a meter a bañar, y voy a meter a bañar a Lio Que de hecho, y si quiere bañar Este Y vamos a ir a ver a dónde podemos agarrar O más bien ver como que Lio vea perritos y gatitos y eso Y a lo mejor compramos un pescadito Para que él lo esté mirando y así Este, toca en la noche en un club aquí en Sacramento Y no sé qué vayamos a hacer en todo el día Así que, nos vemos Leo, hi Hi, baby Hi, amigas, ya nos vamos a ir a la vagancia Este, no voy a atender la cama de volada Porque Poya apenas se paró Le dije, el que la atiende El que se levanta al último la atiende Dijo, ay, no, no Este, eso la voy a atender bien de volada Es lo único que falta No hay muchos trastes ni nada Y ya, para irnos a la caché Hi, amigas, estamos esperando al pollo Que se está peinando Sí, sí, tengo hambre ya No es lo que esperabas Porque no le cuentas Que es un mentiroso Comiendo Ven a recostarte Hecha noche, come Yo no comirás Hi, amigas y amigos Este, tenemos hambre y venimos a comer Ya llevamos a Ángel con su papá Este, venimos a comer ese lugar Que está ahí Ahorita se los enseño Se llama Texas Roadhouse Una vez hemos venido aquí a comer Este, y me gustó Y es que venimos otra vez Teníamos, oh, creo que ya hace más del año Eso, así que a ver Oh, sí, yo estoy pintada Espera, voy para allá Aquí estamos Lio y yo Comiendo un pan Y ya se llenó los bigotes de De No sé qué es Barri Y aquí estamos comiendo Porque no hemos comido todo el día Más que un pancake Fue todo Lio, tienes Salud, everybody Ok Sale Bye bye Hi, amigas Ya comimos Y amigos Siempre se me olvida decir amigos también Porque yo sé que tengo amigos que ven en el blog Como José Martínez Saludos Y Adrián Saludos Este Ya terminamos de comer Pues yo voy a tocar en el Primo's Night Club Aquí en Sacramento Este Si ustedes son promotores Y vean este blog Y quieren llevar a Príncipes del Pacífico a su ciudad Pues comuníquense con nosotros Con gusto Van y yo lo acompaño No es cierto No es cierto Porque yo tengo que cuidar Ese baby, baby Lleno de barbecue Estoy bien llena Me comí un steak Bien rico Yo creo que De la otra vez Creo que comí steak También ahí Son los que Los steaks más ricos Que he probado De cualquier restaurante Que he comido Este Pues no sé Le voy a notar Pueden dormirse Yo sé que soy el dueño De tu cama Y le vamos a papá Y se va a pasar Ahora En tu ford de california Hoy a través de tuesday Pero ya tienen pescaditos Ya tienen más animalitos Hi amigas Aquí viendo Sábado Gigante Creo que es el penúltimo Sábado Gigante Que va a haber Bueno Creo que faltan dos Pero bueno No me tocó ir Como artista Ni Pex Apoyo tampoco Él quería ir Y yo también quería ir Ya no nos tocó A ver que nos toca a nosotros Y si es que nos toca ¿Verdad? Se va a ir Apoyo a tocar Son las 10 Y Leo y yo Ya nos vamos a acostar Ya tenemos sueño Ya se está quedando Ruda Ya no sé Me comemos Su almohada Miren Este ¿Qué pasa Zapa? No, usted no lo pegar Si se pegó A ver Saca mis brasieres De los cajones Y los tira Ahí en el piso Y los calzones Y todo Este Pues Obviamente no me voy a dormir Porque quiero ver la tele Todavía voy a buscar Algo que ver en Netflix En lo que espero Al pollo O no sé si te espera Amor Te espero o no Este ¿Tocas a las 12? Toca a las 12 Casi siempre que va Ahí al primos Toca a las 12 Y luego sale Como a la 1 1 a 15 Por ahí Y pues Vamos a decirle hoy Y luego ya no tarda en caer Así que Voy a descansar Buenas noches Ahí se están viendo Ay amigas Estaba viendo Sábado gigante Y me siento mal De que ya va a dar Fin En dos semanas Este Me dan ganas de llorar Bueno creo que ya les dije Que estaba viendo Sábado gigante Nomás no les dije Que me dan ganas de llorar Este No sé ¿Verdad? Yo creo que Ustedes y yo Crecimos viendo Sábado gigante Aunque tenía Muchas años Así que no me moría Por verlo ¿Verdad? Por lo mismo Lo mismo Y ahora que ya se va Digo Yo creo que Este programa Que ahorita De Sábado gigante Fue mi último Que vi Porque en realidad Nunca usaba Sábado gigante Eso ya Mi Leo Vente Buenos días Amigos Ahí está Pollo Haciendo su maleta Porque se va a ir De la casa otra vez Ah Cierto Este Es la maleta Que usa cuando toca Pues ahí se lleva Su uniforme Así O botas O lo que sea Este Leo Good morning Leo Leo Good morning Ay pero que guapuras Que guapuras Baby Baby Este Vamos a ir a comer Con Ceci y Macetón Con Ceci y Macetón No y a Macetón Este Y si Ahorita nos vemos Leo nomás Tiene una teta Le tiré todas las demás Porque ya se la Voy a empezar a quitar Este se la tengo Que lavar Que es la única Que usa Y usa vasitos También Pero Nomás tiene dos Y tengo que comprar Más vasitos Y acostumbrarlo Más a que los use Porque Cuando le da sueño O así que Él está acostumbrado Le doy su teta No me juzguen No me juzguen Amigas Ahí está Leo Estrenando Sus chanclas nuevas Que le trajo Su madrina De México Que bonito Baby Te apoyo Estamos esperando Que nos atiendan Ahí está Mi comas Amigas Estoy en el baño Porque miren Me puse la blusa Al revés Me la vine a cambiar Amigas Ya estamos aquí Ahí está Pollo Tomas Saluda Mi compas Este Muy penoso Este Ya pedí Pedí espagueti Leo también Pedí espagueti ¿Qué pedís Amor? Este Carbonara Ahorita les enseñamos Los platos Para que vean La delicia Ay que mucho come Mi baby Baby La comida del pollo Ceci Tu plate Es Miren que guapo Mi compadre Yo tengo espagueti Y este Nomás lo dividí Porque este es Diferente salsa Y leo Espagueti Come Leo Mmm Yummy Yummy Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Se deja manejando, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te saca la hora, eh! ¡Cabón, te la mano es impegustiosa! ¡Mira! ¡Guau! ¡Qué caballitos! ¡Caballitos! ¡Bye, Leonardo! Bye, Leonardo! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Caballeros! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hola amigos, ya llegamos a la casa Fuimos por mi mamá a su trabajo Y fuimos a que cambiara su cheque Y ya estamos aquí en la casa Y vamos a ir al cine, nos va a cuidar un ratito de lío Este, para ir al cine Y Me está diciendo Pollo que el niño tiene frío Pues que tiene poquita tos y gripita Está mocoso Miren sus gusanitos De zapatito que le dio Sus padrinos En contento y volado con ellos Amigas, buenas noches Nos escapamos a Pollo y yo Vamos a ir al cine Vamos a ir a ver la de La de Mira ahí que faltan 10 minutos Pollo Dale, 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 dale Vete Allá está el lío con mi mamá Vete porque va a llorar Este, yo creo que es la segunda vez desde que nació que lo dejamos salido para ir al cine, ¿verdad? Vale, pues buena noche, es hora de irme a dormir Estaba aquí, estaba aquí viendo la tele un ratito Luego, 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 luego me comí la hamburguesa y estaba, me hizo medio daño Entonces, este, no puede irme a dormir Desde que irme a dormir ya se retiró la una, la una quince de la mañana Y este, bueno, ahí, estamos a la orden, que tengan buenas noches Como dicen, peace out Nos vemos mañana Ven, Saki, ven Aquí estoy en el parque, estoy con Saki Hi Saki El, el, el ve los videos también De lío Y el hace el, 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 el emo Hermo, ah, whip ¿Verdad? El hace el emo whip Arran, te lo voy a enseñar Acá ha salido, acá a despertar No, no estaba siendo muy amigable hasta ahorita Aquí está la family Aquí está El CD es la dos I, I, I got the picture, I got the movie No, más de ver los primeros, ah, ten minutos Los primeros ten minutos She's like, what's going on? What's up, bro, what's up, bro? ¿Qué pasa? Estamos, este, un ratito aquí en el parque Está caliente, pero no tanto Este, se siente como si estuviera a cien Está a noventa y algo Está buena Está buena no ahí está yo sí quiero ver la película esa pero sale feo Leo, contra el agua vente, come on al agua va, va, va va, va dale aquí va, va, va correle, dale al agua go, go, go camina, vente, vamos una, dos, tres correle, dos, dos, dos dale, dale dale, dale dale, dale, una, dos, tres dale al agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues, nada más abrió un poquito los ojos hasta que abrí la puerta. Se ha hecho unas sonrises y yo así. Sale pues, los dejo porque está caliente. Hola, amigas. Ya anoche lo pude vloggear porque se me murió mi pila de mi teléfono y pues, ya llegamos y ya no lo cargué. He estado aquí todo el día, ahora ya son como las 5 y algo de la tarde. Pollo fue al parque con su familia, con su mamá y sus hermanos, así. Este, yo me quedé viendo la tele aquí en la casa. Él se llevó al niño. Y este, me trajo Carl's Jr. Mi preferida hamburguesa de Carl's Jr. es la Western Bacon Cheeseburger. Y bueno, pues, aquí ando, este, haciendo un agua de sandía. Como pueden ver, ahí está la sandillona. Ya hice aquí un bote de agua de sandía. A ver qué tal sale. La otra vez hice una, pero la sandía ya estaba media, media chadona a perder. Y ya duró como, yo creo que unas horas. Porque la puse así en la tarde y ya en la noche agarré. Y guacala, salía feo. A ver qué tal sale. Saludos, buenas tardes. Una, dos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, está rato. Ay, amigas, estamos aquí afuerita de la tienda. Nomás que me traje al ángel y le alío al carro. Porque el lío estaba llorando y lloré. Este, pollo se quedó ahí adentro para pagar y todo eso. Y nos estamos esperando para ayudarle a subir las cosas. Venimos a comprar poquita comida. Peace. Say hi, papa. Hello, guys. When I get home, I'm going to have some cream cheese. And take a shower. Yes, and take a shower. I have cream cheese strawberry with a bagel and a shower. First, I'm going to eat, then I'm going to shower, and then I'm going to sleep. Because I need to go to school. I got a lunchable. To take a school. My mom's over there. Bye, little brother. Little brother. Little brother. Little brother. This is so good. Hi, amigas. Buenas tardes y amigos. Llegamos del mandado. Ya lo acomodamos. Pollo se está haciendo cena y lunch para mañana. Y ya nos vamos a ir a dormir. Porque mañana ya empieza la semana. Pollo le dije, aprovecha que estás haciendo tus quesadillas para que te hagas lunch. Este es mi café favorito. Y sin esta crema, no me sabe igual. Vamos a hacer tamales mañana, mi mamá y yo. Pero no es para la casa, no para vender. Y compré muchas especies. Papas. Y así es. Amigas, buenas noches y amigos. Ya me voy a dormir. Y no vamos a dormir, porque yo también. Ahí está Leo, ya lo trae. Está dormidito. Este, y ya pues. Ya es tarde. Ya son como las once y media. Ya nomás. Pues como les dije. Pusimos todo en el refrigerador. Toda la comida que compramos. Y le dimos de cenar a los niños. Pollo cenó. Yo no, no tengo hambre. Me compré estas para el agua. Este, y esta buena. Nomás que está bien fuerte. Aquí está. Es lo que estoy tomando agua. Este, porque mañana vamos a hacer tamales. Ya saben que voy a pecar más. Pero ya, este, me compré espinacas para comerme con la clara de huevo. Y compré pechugas de pollo para comer eso. Hay brócoli. Y también hay, este, arroz del integral. Del, se puede decir, um, healthy. Este, pero bueno. Ya nos vamos a dormir, amigas. Y nos vemos mañana. Bye.